Bueno, en este video les voy a mostrar como atar un SimiSeal Leech, que es una sanguijuela hecha de, el cuerpo está hecho de SimiSeal, de una empresa llamada Arizona, de John Romer. Yo empecé a ocupar esta mosca debido a la falta de hackle premium de calidad de gallo. Los bullybuggers están atados con un hackle bastante particular y hubo una época, hace un par de años, que era muy difícil encontrar un buen hackle, especialmente a un precio más alcanzable, así que empecé a buscar alguna otra alternativa y encontré este material para el cuerpo. Entonces no es necesario ocupar chenido para el cuerpo ni un hackle, sino que este hace un cuerpo bastante peludo y que tiene una muy buena durabilidad. Así que les voy a mostrar como atar esta mosca. Pero principalmente la técnica que quiero mostrar en este video es el uso de un Dubbing Loop o un Loop de Dubbing. Esto es una ventaja cuando vamos a estar haciendo cuerpo de un Dubbing muy tosco, que cuesta aplicarlo sobre los hilos. Los Dubbing tosco cuesta más debido a los tamaños de las fibras. Así que resulta fácil, mediante la técnica de un Dubbing, poder hacer cuerpo y otras aplicaciones. Así que vamos a partir, tengo un anzuelo streamer acá. El cuerpo tiene más o menos 4XL de largo. Vamos a partir lastrando el cuerpo del anzuelo. Vamos a dar unas 12-14 vueltas. Vamos a lastrarlo bastante. Para uno, poder fijar el anzuelo y dos, o sea, perdón, poder fijar el bid y darle peso a esta mosca para que se hunda con facilidad. Esta mosca es muy parecida a la Wallybugger en cuanto a su construcción. Lo único que varía es el cuerpo. Así que vamos a empezar ocupando una pluma del marabú. Y la he mojado un poco con agua para poder medir bien la longitud. Con algunos materiales, especialmente el marabú, resulta conveniente mojarlos para ver la real longitud de la fibra. Así que, acá tenemos ya puesta nuestra cola. Después se va a secar y va a aparecer una cola llena. Entonces vamos a aplicar, vamos a poner por un lado unas 4 o 6 fibras de material de brillo. Este es Crystal Flash. Así que a ambos lados vamos a poner esta fibra. Ya. Y ahora vamos a proceder a hacer la técnica del dubbing loop. Bueno, antes de que empiece con eso voy a dejar el portabobina a un lado. Existen diversas herramientas para poder hacer un dubbing loop. Lo más básico es un ganchito. Este es una herramienta hecha especialmente para hacer dubbing loops. Lo más fácil podría ser un clip de papel doblado en la forma de un gancho para poder girar el hilo. Est publicado ya enganchado, no sé cómo lo contándolo. Porque ahora voy a usar el gancho, sino en un Anfang de接下來, punto y, de hecho, voy a estar retentando otra vez. El diálogo es muy fácil, fácilmente naturalmente reales, y luego, la photogánica digital de horizontal. esta técnica esa herramienta porque al fin y al cabo esto solamente se gira con la mano es bastante simple así que no creo que necesite explicación y para poder después mover las fibras del dubbing tenemos distintos mediante un cepillo o este es un pedazo de velcro podemos ir rascando el cuerpo dubbing para poder hacerlo más peludo entonces este es un palito de helado tiene pegado una tira de velcro este es un cepillo normal con pelos de nylon y hay algunos hay algunos cepillos especiales este está hecho de este está hecho de pelos de metal entonces este sí que mediante una cepillada fuerte remueve muchos pelos así que esto puede hasta sentir nuestro cuerpo así que esto lo vamos a dejar al lado y lo vamos a usar al final bueno para hacer un dubbing loop hay un par de maneras pero vamos a alargar nuestro hilo vamos a tomar un vamos a tomar un vamos a tomarlo con nuestro dedo y vamos a dar una vuelta alrededor del cuerpo del anzuelo y vamos a dar dos vueltas alrededor de las dos hebras de hilo que hemos que tenemos hacia nosotros y después vamos a fijarlo un poco con nuestro hilo acá en la base del anzuelo y vamos a enrollar hacia delante vamos a dejar hacia un lado nuestro hilo no lo necesitamos entonces nos ha quedado nos ha quedado dos fibras de hilo donde vamos a atrapar nuestro material de dubbing y girarlo entonces nos va a quedar como un cortelito si las fibras son muy toscas podemos aplicar cera de dubbing en nuestro hilo yo no lo voy a ocupar porque creo que no es necesario con esta mosca así que vamos a ir sacando unas pocas fibras no es necesario poner muchas fibras porque podemos irlos agregando de a poco así que vamos a poner las fibras entremedio y vean que puedo subir y bajar tengo el dedo adentro de este loop de este lacito entonces mediante eso puedo cerrar o abrir un poco más para ir agregando nuestro material y no solamente podemos hacer dubbing loop de de dubbing valga la redundancia sino que también podemos hacerlo con fibra de pluma con pelo entonces vamos a ir agregando hacia abajo material de dubbing entre las dos hebras de hilo y si algo se mueve podemos ajustarlo ajustar la posición y cuando nosotros hemos determinado que está bien la cantidad y el posicionamiento de las fibras podemos poner nuestro gancho donde estaba nuestro dedo y vamos a proceder a girar girar las hebras de hilo para que atrapen bien la fibra entonces la manera manual más fácil sería con un gancho ir rotando nuestro loop de dubbing pero lo vamos a hacer con este con esta herramienta voy a girar y va a ir girando las hebras atrapando la fibra entonces va a pasar va a pasar que las fibras se van a ir atrapando y algunas de las más largas se van a ir atrapando entre ellas entonces vamos a vamos a tomar nuestras tijeras o nuestro nuestro punzón e ir liberando esa fibra o también podemos ocupar nuestros cepillos de distintos nuestros distintos cepillos para poder ir liberando esa fibra entonces la de metal agarra bien y podemos hacerlo en distintas partes del hilo atrás arriba por los lados para ir para ir soltando las fibras que se han atrapado cuando se gira y vamos a volver a girar nuestro hilo y hemos logrado un cordel de dubbing o que también se llama dubbing brush el producto final y vamos a tomar una pinza de jaco pinchar el hilo al final vamos a sacar nuestra herramienta y dejarlo a un lado y ahora vamos a proceder a armar nuestro cuerpo entonces vamos a ir girando nuestro loop de dubbing y vamos a ir tirando la fibra hacia atrás de nuestro loop de dubbing y vamos a ir enrollando hacia adelante tirándose atrás la fibra para que no se atrapen mientras enrollamos y vamos a enrollar uno después de otro bien bien uniforme hasta que lleguemos al virger entonces acá hemos llegado a la parte anterior de nuestra mosca vamos a atar vamos a fijar nuestro extremo del dubbing loop vamos a cortar lo que sobró a mi me quedó más o menos justo después de usar hasta esta técnica van a ver el largo del loop va a determinar la cantidad de vueltas y después van a saber más o menos con práctica cuánto dubbing loop van a necesitar para X longitud de cuerpo o un par de vueltas nomás el dubbing el loop se puede hacer también con alambre fino y después cortar los extremos y usarlo en distintas moscas eso se llama dubbing brush se puede hacer de muchos materiales y resulta ser más fácil porque podemos hacer varios dubbing brushes y después usarlo mientras estamos atando y no tener que usar tanto tiempo haciendo dubbing luz pero la verdad es bastante rápido así que vamos a vamos a terminar con un nuevo final aquí nuestra mosca y le vamos a dar un retoque con nuestro cepillo vamos a con un cepillo ir moviendo ir moviendo las fibras acá va a depender de ustedes que tan chascón van a querer que sea al final yo voy a ocupar una tijera un poco más larga van a quedar fibras un poco más largas que otras no tiene que ser todo mismo tamaño pero si estiman que alguna fibra quedó muy larga pueden entrar pueden entrar a cortar la fibra entonces aquí me quedó la mosca finalizada este es una semi-sealed leech de color oliva pueden atarlo en distintos colores así que espero que les haya gustado este video los dubbing loops son muy convenientes y fácil de hacer y nos permite aplicar dubbing de forma más controlada mientras que el método tradicional con el uso de los dedos con una sola hebra y hilo es para algunos dubbing muy tosco bastante difícil entonces esto la verdad es que nos permite poder aplicar estos dubbing más tosco y difíciles de usar y también de hacer dubbing loop compuesto que significa de distintos materiales pelos dubbing las posibilidades son infinitas así que bueno en este video principalmente era mostrar la técnica del dubbing loop y mostrarles una nueva mosca que para mi ha sido muy exitosa que para no 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 Gracias.